El estudio de caso que se expondrá a continuación es el principal Rear Walk Pavilion a Palm Station. Este proyecto se desarrolló con la intención de generar una infraestructura a la ciudad que la ayudase a prevenir inundaciones por el desborde del río de Moan. Con esta excusa, se generó el Rear Walk, una pieza arquitectónica que además de su aspecto técnico y funcional, tiene un impacto fuerte sobre la parte estética en el remate de la urbe hacia el afluente. En este paso, se encuentra la estación de bombeo PUM, cuya infraestructura fue ampliada para mejorar las condiciones de prevención. El tiempo que tomó construir este fue de 8 años culminando en el 2013. Es una PPP, Public Private Partnership, que fue patrocinada por el Principal Financial Group. El proyecto buscó dar vida al espacio ubicado al margen del río de Moan, a través de crear una promenada emplazada a nivel de la calle que también ofrece espacios de descanso y de usos múltiples, por lo que se crea una relación de la ciudad más cercana con el río. El Principal Rear Walk hace uso del paisaje, de puentes peatonales y elementos artísticos para enriquecer las caminatas y conectar de esa forma las partes ubicadas al este y al oeste del río. Los principales planeadores del Plan Maestro de Rear Walk, Wallace Roberts y Todd, tenían previsto desde el inicio crear un café que fuese un espacio de reposo y de comunicación para los visitantes. Los arquitectos encargados, Substance Architecture, desarrollaron esta idea pensando en un pabellón dinámico que se conecte al otro lado de la calle con una estación de bombeo de agua, PUM Station, y que de esa manera se pudiese crear al mismo tiempo una plaza. Los arquitectos Substance Architecture compitieron en el concurso para diseñar el proyecto junto a otras cuatro empresas y ganó la compañía CEDA1, una iniciativa joven que cumplía en ese entonces casi un año de existencia, pero esta empresa se demoró siete años en el diseño del proyecto debido al complejo sistema de financiación que implicaba la coparticipación del Estado Federal Estatal, el gobierno local y los actores privados. El pabellón HubSpot tiene una forma triangular y se ubica en una plaza con forma de barco, por lo que podría decirse que se ubica en el Adar Popa y presenta una leve inclinación. La construcción de 203 metros cuadrados se compone materialmente de una estructura de acero y paredes de vidrio, las cuales están cubiertas por una fachada de zinc, aunque algunas partes seleccionadas dejan libre una vista panorámica impresionante, por lo que se dejaron al descubierto. El techo de zinc que sobresale en la fachada tiene la función de proteger contra el sol y al mismo tiempo como refugio en ocasiones de lluvia. Entender la totalidad del edificio es necesario hacer una breve descripción de todos los sistemas que lo conforman, tanto a nivel estructural como de forma habitable. En el siguiente punto trataremos de explicar los diferentes sistemas que aparecen en el principal rear walk and pump station en el orden en que se construye. Primero, sistema portante y constructivo. El sistema portante, al igual que todo el proyecto, está vio en dos partes con diferentes requerimientos y por tanto con diferentes estructuras. La primera hace referencia a los espacios habitables, que son el pabellón y la estación PUM. La segunda se refiere a los espacios transitables, como el espacio público y mure de contención de aguas. Primero hablaremos de los espacios habitables, los cuales, tanto el pabellón como la estación PUM, tienen principalmente una estructura de acero que responde a sostener una cubierta hecha en láminas de zinc. La estructura es bastante esbelta y está hecha en acero, ya que básicamente esta solo necesita sostener su propio peso y además el peso de la cubierta, que precisamente fue hecha en zinc por ser un material demasiado liviano. En lo que consta del pabellón, podemos ver que la estructura funciona a modo de voladizo, y es por eso que se vuelve necesaria la aparición de una columna de concreto de una dimensión considerable, que ayuda a sostener todo el sistema estructural. Por un costado del pabellón, tenemos seis columnas en perfiles de acero, sobre las cuales se apoyan seis vigas amarradas debidamente en sus extremos con dos vigas de amarre. Esto, por el otro lado, se apoya en la columna de concreto ya mencionada. La estación PUM, aunque funciona por el mismo principio estructural y tiene también una estructura esbelta hecha en acero, transmite las cargas un tanto diferente, en cuanto a la estructura no es un voladizo sino un pórtico completamente hecho en acero, lo cual hace que la columna de concreto que aparece en el pabellón no tenga que estar en la estación PUM. La estructura la conforman cinco pórticos que se unen mediante dos vigas de amarre y a las cuales se les pone otra estructura secundaria que sostendrá directamente las láminas de zinc. Cabe notar que todas esas estructuras son perfiles metálicos en forma de I, que se unen unos con otros con platinas electrosoldadas, que en algunos casos dejan que haya articulación y en otros son completamente hipotrados, o sea que no permiten ningún tipo de movimiento. Esto es lo que principalmente sostiene las dos estructuras habitables del proyecto, pero eso no es todo, pues básicamente todo el proyecto se desarrolla por fuera de estas dos estructuras, en los espacios públicos y transitables, lo que hace que el sistema portante más importante sea el muro de contención que da a Contrarreo, y que sirve también como plataforma para las estructuras. Este muro de contención, que se ve como si fuera hecho en mampostería, en realidad está hecho de concreto y funciona por peso. El proceso constructivo nos imaginamos que necesariamente tuvo que hacerse con grandes formaletas inclinadas hacia el terreno, lo que logra, además con algún tipo de zapata, que el terreno no se derrumbe, y que al momento de que el río suba, sirva como muro de contención de aguas. 2. Sistema de cerramientos. Para referirnos al sistema de cerramientos de los edificios, hacemos uso de diferentes conceptos. Uno de ellos puede ser lo que llamamos piel, que funciona como protector biológico de la estructura frente a cambios climáticos y externos. La envolvente es aquello que protege algo interior, a manera de envoltura. Al referirnos a fachadas, damos cuenta de aspectos visuales y estéticos. Cerramientos es entonces la capacidad de contener y encerrar un espacio. Por tanto, al hablar de cerramientos, no hablamos exclusivamente del exterior de un edificio y de aspectos meramente visuales, sino también de la relación directa que existe con el interior del mismo y los usos que se le pueden dar al juntar ambas posturas. En este caso, para el principal Riverwalk Pavilion and Pump Station se utilizan distintas tipologías de cerramiento que funcionan como envolventes de los espacios del programa y al mismo tiempo como límites de los espacios exteriores. Para el principal Riverwalk Pavilion and Pump Station se quiso obtener la mayor permeabilidad posible. Esto se evidencia a través de los trials o prominence, que se cruzan a través del proyecto. En el pabellón se desarrolló una idea que tuviera los mismos principios, transparencia y permeabilidad. Para esto se utilizó el cristal que conforma la mayoría de la fachada. Esto permite una mejor relación entre el río y el edificio. Otra ventaja del cristal es que actúa efectivamente frente a los cambios del clima, si se tiene en cuenta que Estados Unidos es un país de estaciones. En épocas de invierno el cristal funciona como retenedor de calor y en épocas de verano le da una atmósfera mucho más fresca. Por otro lado, la cubierta está hecha de láminas de zinc. Este tipo de materiales son formidables en lugares donde el clima sea muy variable. En cuanto a eficiencia energética, el zinc, a diferencia de materiales como el asfalto, permite retener el aire tibio o caliente, según la temporada. Además, es uno de los materiales más baratos y ligeros. Básicamente, con este proyecto aprendimos cómo a través de una estructura simple se puede crear un espacio generador de flujo y de vida en torno a un río, que al mismo tiempo se convierte en un espacio permeable, atractivo y reflexivo. Por otro lado, supimos cómo escoger los materiales correctos para lograr los siguientes aspectos. Inicialmente, proteger el interior del edificio de los cambios climáticos. En este caso, las estaciones. Y en segundo lugar, generar un espacio permeable y a la vez agradable para la estadía de los visitantes. Finalmente, lograr que el proyecto en sí sea estéticamente atractivo. En cuanto al sistema estructural y el proceso constructivo del proyecto, evidenciamos cómo a través de diferentes estrategias se pueden solucionar los diferentes requerimientos de un proyecto arquitectónico. Por ejemplo, la contención de aguas funciona no solo por un muro de contención, sino también por un sistema de bombeo que permite controlar cuando se desborde el río. Este sistema de bombeo no podría existir si no se hace la correcta elaboración de los muros de contención. Es entonces que se hace pertinente el proceso constructivo, el cual nos pareció bastante interesante en cuanto es la primera vez que vemos que a estos muros se les da un uso paralelo diferente al que generalmente hemos visto. Asimismo, toda la estructura que se desarrolló en el espacio público y su conexión con el pabellón y la estación nos da algunas luces sobre la combinación de estructuras de acero y fundición en concreto.